¿Qué comen mis caballos? ¿Cuántas veces les doy al día y qué cantidad? Principalmente yo doy avena, es pastura de avena. Esta me gusta mucho porque es muy alta en fibras, es muy segura si es que está completamente seca, que no venga caliente. Si la pastura es de buena calidad, no va a tener riesgo de algún cólico como pudiera ser, por ejemplo, con la alfalfa, que sí es bastante riesgoso porque se puede fermentar muy fácilmente y esto te puede provocar un cólico. Pues bueno, a mí me gusta racionarlo en cuatro raciones, a las 7, a las 10, a la 1 y a las 5 de la tarde. Procuro ya no darles de cenar muy tarde porque en la noche su sistema digestivo, pues digamos que se realentiza y pues es más propenso que den cólicos en la noche. Su metabolismo es muy rápido, entonces constantemente tiene que estar teniendo algo en el estómago para que no tenga acidez y pueda dar gastritis y puede provocar un cólico. Ya que el caballo come alrededor del 65% del día, es decir, unas 17 horas al día más o menos, tiene que estar comiendo. La cantidad va a depender del peso y de la actividad física que tenga tu caballo. Para calcularlo es el 3% de su peso vivo, es decir, que si un caballo pesa 500 kilos, le vas a dar 15 kilos de pastura o de forraje seco durante todo el día. Después de darles la pastura, yo ya les doy un alimento concentrado. Es un peletizado, quiere decir que es procesado, hecho ya como croquetas de alguna manera, en el que tiene pues varias cosas, semillas, una base de alfalfa, maíz, etcétera, ¿no? Varias cosas y este es del 12% de proteína. No doy marcas porque no es comercial, pero siempre es buen momento para que sea comercial, marcas. Y bueno, este obviamente va a depender de la cantidad de trabajo que tenga el caballo, de la situación, si es una yegua lactante, si es una yegua recién parida. Va a depender mucho de la situación del caballo, la dieta que va a tener. Siempre apóyense de algún veterinario que les diga las dietas, la ración y todo lo que va a necesitar su caballo. Para hablar de caballo, sígueme, soy Fotoranch.